¡Solo saldré las cuentas con ellos matándote! ¿Quién sabe cuántas veces abusó de ella? ¡Es demasiado viejo! ¡A ella la han matado con una sobredosis! Yo no he dicho ni un nombre. A Tonino le han disparado por la espalda. Son niños, pero este juego no les pertenece. Y yo quiero llegar al fondo de la cuestión, donde se mata a la gente. En gran pantalla televisión... ¡Déjame! ¡No! ¡Máximo Ranieri! ¡No! Nápoles Conexión 2. Ellos lo saben todo. Un juego de niños. ¡Ah! Un juego mortal. Nápoles Conexión 2. El sábado a las 17.25 y el domingo a las 17.35 horas en Telecinco. Logré el sí en tres segundos dos décimas. Le di un beso de 18.5. En solo 4.3 me dijo ¡Te quiero! Y en cinco segundos me llama. Cronógrafo con alarma, Lorus. Para ti, que no pierdes el tiempo. Cuando sales de la rutina, necesitas nuevas sensaciones. Nueva gama Orion. La última tecnología en seguridad y motores 16 válvulas. Todo lo que exige un entendido. Nueva gama Orion 16 válvulas. Un placer para entendidos. ¿Rubia? No. El cabello cobrizo me quedaría mucho mejor. Pero quiero una coloración que no dañe mi cabello. Soft Color. La primera coloración sin amoníaco. De vela. Suave y muy doradera. Soft Color. La primera coloración suave. Pruebe este producto gratis llamando al 901-100-222. Vela. Perfectly. Para que en deporte lo sepas todo, los del larguero entramos en juego cada noche y largamos. De 12 a 1 y media jugamos fuerte pero limpio. Con nuestro último fichaje, Michael Robinson. Y con el capitán, José Ramón de la Morena. Estamos cada noche en la SER. Donde hay que estar. Cabena SER. Donde hay que estar. Hasta los 3 segundos dos décimas no le di el sí. No le besé más de 18,5. Espero 4,3. Mi te quiero. Y ahora esperará 5 segundos más mi llamada. Cronógrafo con alarma, Lorus. Para ti, que no pierdes el tiempo. Hola. ¿Has recibido mis flores? Cada día hay un momento en que me siento como un niño. Cuando uso mi chapú. Porque sí, prefiero cuidar mi pelo antes que perderlo. Por eso uso un champú suave. Vamos, que es para niños. Así me puedo lavar el pelo todos los días. Baby, baby, baby. Johnson's baby siempre. Hay automóviles que esperan al futuro. Hay otros que salen a su encuentro. La potencia crece. La seguridad aumenta. Dentro del Lanciatema hay un nuevo automóvil. Nuevo Lanciatema. La clase Lanciata en cuerpo y alma. Oye, Bobby. Leo Johnson se permitió llamarme a casa de mis padres.